...un conciertillo un poquito hardcore aquí Pues, para que veáis lo que es las entrañas del hip hop, ¿vale? Lógicamente hay canciones de amor, canciones sentimentales Pero para que veáis lo que es realmente el hip hop Vamos a darle crudo a toda esa gente que te quiere joder, ¿vale? Como puede ser que me quieras ver muerto, cabrón Cascón Cascón, cabrón Ok, 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 ok ¿Cómo puede ser, cómo, cómo puede ser Cómo puede ser que me quieras ver, ok Cómo puede ser, cómo, cómo puede ser Cómo puede ser que me quieras ver muerto Cómo puede ser, cómo, cómo puede ser Cómo puede ser que me quieras ver, ok Cómo puede ser, cómo, cómo puede ser Cómo puede ser que me quieras ver muerto Cómo puede ser que me quieras ver muerto Si hace una semana yo quitaré tu huerto Cómo puede ser que me quieras matar Si hace un par de días yo desedí mi lugar Algo anda mal, o este mundo no entiendo Solo hay una norma y el respeto lo primero Existe un principio, también está su final Alguno muere ahogado y nunca llega a su mar Se consuma el mal, no se consume el odio Te puedo robar, pero ese no es mi rollo Tienes muchas formas de venirme a hablar No vengas de duro, te la vas a llevar No quieren disfrutar, saber lo que hay ahí fuera Prefieren disfrutar, gastando sus monedas Es mejor criticar solo por las apariencias Contraje o por batalla me hago dar la paciencia ¿Cómo puede ser, cómo, cómo puede ser ¿Cómo puede ser que me quieras ver, ok? ¿Cómo puede ser, cómo, cómo puede ser ¿Cómo puede ser que me quieras ver muerto? ¿Cómo puede ser, cómo, cómo puede ser ¿Cómo puede ser que me quieras ver, ok? ¿Cómo puede ser, cómo, cómo puede ser ¿Cómo puede ser que me quieras ver muerto? ¿Cómo puede ser que me quieras ver vuelto cuando yo te di apoyo en tu peor momento? ¿Y ahora? ¿Piensas en materne? Decrimen despreciar a la papata, a ver, llegaba a valorar, decreto en balde. No vuelques el esfuerzo, misionero, pasajero, embustero, talcadilla en la vida. Si lo haces, buen remedio, ser severo, no cambias sendero. Si el camino se desvía, sé tu guía, no dormías. Hoy castigan buenas intenciones, seguían por acciones de favores. ¿Hasta dónde llegan las repercusiones de un antojo? Si por culpa de lobo, no me fío de mi modo, dejo un lado el lobo. No pienso en lo que hice o pude hacer, el pasado es buen maestro si sabes aprender. A todos, no sirve por igual, uno recae, otro viene a luchar, recae por mi lucha anual. ¿Cómo puede ser, cómo, cómo puede ser, cómo puede ser que me quieras ver? ¿Cómo puede ser, cómo, cómo puede ser, cómo puede ser que me quieras ver muertos? ¿Cómo puede ser, cómo, cómo puede ser, cómo puede ser que me quieras ver? ¿Cómo puede ser, cómo, cómo puede ser, cómo puede ser que nos quieras ver muertos? Que nos quieras ver muertos, que nos quieras ver muertos, que nos quieras ver muertos. ¿Qué ha pasado con el puto sonido?